Tango, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila, asfixiado de ti. Tango, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila, asfixiado de ti. Tango, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila, asfixiado de ti. Tango, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila, asfixiado de ti. Tango, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila. Asfixiado de ti, que tú a mí me rebotaste, que yo te llamaba pila, asfixiado de ti.